gracias a todos por estar en un vídeo más el día de hoy les voy a mostrar lo que se vivió en el motofest navajos 2022 en la ciudad de tecolutla veracruz mc custom projects estuvo presente el día primero de septiembre de 2022 y esto fue lo que vivimos llegando a tu tierra zamora nos percatamos de que había un hermano biker con un problema en su motocicleta en el detalle fue que su llanta se reventó y ya no pudo rodar más tuvimos que movernos del lugar y algo que me llamó mucho la atención es que fuimos el único motoclub que se paró para preguntar qué había ocurrido y si necesitaban algún tipo de ayuda por esta situación llegamos un poco tarde a la inauguración del evento ya que está planeado empezar a partir de las 12 del mediodía y también queríamos asistir a un evento de stun desafortunadamente ya no pudimos llegar a tiempo pues aquí andamos en el evento de navajos motofest puras navesotas y aquí vimos motos bien chingonas aquí la que nos llamó la atención esta hondita rebel ya anda buscando una suzuki 650 para verla porque es la que yo me quiero comprar pero quiero verla así en persona vamos a ver si la encontramos el día de hoy como ven una de estas miren esta preciosura ah no es de la mía verdad miren esta que le hicieron la modificación de las barras para que esté más miren esta preciosura ah no es de la mía verdad miren esta que le hicieron la modificación de las barras para que esté más las llamadas las llamas bebochito bebochito ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!